Me casé con un hombre divorciado, sus hijos arruinaron todo y ahora estoy embarazada. Me llamo, bueno, cuando digan ahora el nombre yo digo Anónima, ¿listo? Entonces, hola Anónima. Tengo 24 años. Hace un año y medio conocí al que pensé que sería el amor de mi vida. Lo llamaremos Luis. Luis tiene 37 años y cuando lo conocí me pareció el hombre más encantador del mundo. Muy atento, siempre pendiente de mí y bueno, físicamente no está nada mal. Pero lo que más me enamoró fue su madurez. Yo venía de relaciones con chicos de mi edad que no sabían lo que querían y él llegó con todo claro. Quería una relación seria. Estaba buscando estabilidad. Y sí, ya había pasado por un matrimonio y tenía dos hijos. Pero según él, la relación con su ex era cordial y todo estaba controlado. Al principio todo era perfecto. Yo me sentía en una nube. Me llevaba flores, me escribía mensajes bonitos. Y lo confieso, me hacía sentir especial. Yo, joven, con un hombre tan decidido y seguro, maduro, me sentía afortunada. Mis amigas sí me decían que me estaba metiendo en terreno complicado, pero yo no escuchaba. Es que él me trataba como a una reina. ¿Y quién no quiere eso? A los seis meses de conocernos, Luis me propuso matrimonio. Yo emocionadísima dije que sí. Claro que sí. No te voy a mentir, mi mamá no estaba muy feliz. Me decía que era muy rápido, que yo no sabía lo que implicaba casarme con un hombre con equipaje. Así le decía ella a sus hijos. Pero yo la veía era como una vieja amargada que no quería que yo fuera feliz. Nos casamos en una ceremonia pequeña pero linda. Ahí empezó mi primera dosis de realidad. Los hijos de Luis, de 12 años y de 9, vinieron al matrimonio, pero hicieron todo lo posible por arruinarlo. La hija lloraba como si estuviera enterrando a alguien, diciendo que yo le estaba quitando a su papá. Y el niño, que era el pequeño por otro lado, se encargó de poner cara de asco en todas las fotos. Mi suegra, que por cierto es un tema aparte, a mí me gusta cuando dicen esto porque me sirve para otra historia. O sea, mándenme ese pedazo que no pudieron contar aquí. Mi suegra les daba cuerda. En vez de calmar a los niños, se acercaba a ellos a decirles, Sí, mi amor, eso también me duele a mí. Imagínate. O sea, fue un show y un espectáculo para humillarme y hacerme sentir culpable de su trauma y tristeza. Por casarme con su papá. Después de la boda, como es natural, nos fuimos a vivir juntos. Y ahí empezó la pesadilla. Yo nunca pensé que los hijos de mi esposo serían tan crueles. Cuando venían a la casa, porque se quedaban con nosotros cada dos fines de semana, era como si llegara una tormenta. La hija me ignoraba por completo. Literal, yo le hablaba y ella hacía como si no existiera. El niño no se quedaba atrás. Una vez lo vi dibujando en mi libreta de apuntes de trabajo y cuando le pedí que no lo hiciera, me miró y me dijo, Tú no eres mi mamá, no me mandes. Y me amenazaban con hacerme quedar mal con su papá, o sea, mi ahora esposo. Luis intentaba mediar, pero siento que le daba miedo ponerles límites. Decía que no quería que lo vieran como el papá malo. Y yo, como una tonta, trataba de ganarme a los niños. Les compraba dulces, les hacía su comida favorita, los invitaba al cine, les daba regalitos lindos, trataba de llevarme bien con ellos. Pero nada. La hija malcriada llegó a decirme en mi cara que esperaba que mi matrimonio con su papá no durara. ¿Qué tal? Una niña de 12 años diciendo algo así. Mira, no es por sacar conclusiones apresuradas, pero de pronto la niña no la quería. ¿Será? Me da la impresión. La leve impresión. Ah, y la cereza del pastel era mi suegra. Cuando dicen suegra, en este contexto, ya uno sabe que viene algo bueno. De verdad, esa mujer es un personaje. Me hacía comentarios pasivo-agresivos todo el tiempo. Claro, tú eres joven, no sabes nada de la vida. Ay, los hombres no cambian, pero tú eres muy ilusa. Llego un punto. Es que me quedé pensando, amor, ¿ahí qué tenía eso de pasivo? Eso era solo agresivo, amiga. Eso es pasivo-agresivo. O sea, ¿cómo te hablan así? ¿Cómo te tratan así? Llegó un punto en el que evitaba estar cerca de ella porque cada conversación terminaba con ella insinuando que yo no era suficiente para Luis. Era un sufrimiento estar en el mismo espacio con la señora porque yo no era capaz de contestarle y mi pareja no me defendía como yo esperaba y merecía que lo hiciera. Llegamos al punto en el que la situación era insostenible. Cada vez que los niños venían, había discusiones. Un día encontré a la hija revolviendo mis cosas. Cuando le pregunté qué hacía, me respondió que estaba buscando algo que pudiera llevarse para su mamá porque, según ella, todo lo que su papá tenía también era de su mamá porque él lo pagaba. Imagínense. Ese fue el día en que exploté. Le dije a Luis que ya no podía más, que yo no me había casado para vivir en un campo de batalla, que no merecía ese trato y esa falta de respeto, que no le estaba pidiendo que dejara de amar a sus hijos, pero sí que me defendiera a mí y me diera mi lugar. Su respuesta fue que yo tenía que entender que los niños estaban procesando las cosas y que como adulta yo debía tener paciencia. Eso me rompió e indignó. Paciencia, ¿cuánta más? Después de esa discusión, Luis se fue a dormir al sofá. Esa fue la primera noche en la que pensé seriamente en separarme. La gota que colmó el vaso llegó unas semanas después. Era el cumpleaños de su hijita adorada y yo, de zapa, decidí organizarle una pequeña celebración en nuestra casa. Hice un esfuerzo grande, con mi tiempo, con mi dinero, compré globos, su torta favorita, decoré la casa. Y todo para nada. Porque la niña malcriada y grosera se sentó con los brazos cruzados y dijo que no quería nada, porque yo no tenía derecho a celebrarle su cumpleaños y que ella no quería festejar con una aparecida que no era su mamá. Luis, en vez de apoyarme, se puso de su lado y me dijo que yo no debía haber hecho nada sin preguntarle a ella primero o consultarlo con él, por lo menos. Esa noche le dije definitivamente que no podía seguir así. Nos separamos hace un mes. Me fui a la casa de mis papás con el corazón roto y la dignidad en el piso. Sentía que había fracasado, que no había sido suficiente y que me habían humillado muy feo. Además, me sentía dejada, abandonada por el hombre que yo amaba y admiraba. La pasé realmente mal. Lloraba mucho y no podía casi dormir en las noches. Era un sentimiento entre tristeza, rabia y decepción acompañado de un mal sabor de boca. No tenía nada claro en ese momento, pues prácticamente se estaba acabando mi matrimonio sin yo tener la culpa y apenas empezando. Pensé que con el tiempo las cosas se calmarían y podría empezar de nuevo. Pero ahora viene lo más fuerte. Hace una semana comencé a sentirme rara, con cansancio, mareos y tenía un retraso. Ahí está. Me hice una prueba de embarazo y sí, salió positiva. Estoy embarazada de Luis. Cuando sientan que todo está muy mal, recuerden que puede empeorar. No sé qué hacer. Debo pensar si decirle o no. Parte de mí quiere que lo sepa porque creo que tiene derecho a conocer a su hijo. Pero otra parte siente que eso solo complicaría más las cosas. Mi familia no sabe nada todavía. Mi mamá sospecha, pero no le he dicho nada porque sé que me dirá que me pasó esto por no escucharla y que me lo dijo. Y bueno, esos reproches ahora mismo no los necesito. Tengo miedo. Miedo de enfrentar esto sola. Miedo de que Luis quiera volver, pero de que todo siga igual o peor. ¿Qué vamos a hacer todos con un bebé en camino? Miedo de que su ex y sus hijos hagan de mi vida un infierno otra vez y ahora con mi bebé. Y sobre todo, ahora tengo miedo de no ser una buena mamá. No sé si hice bien separándome o si debería haberme quedado y luchar más. Siento que el mundo se me vino encima, pero aquí estoy, escribiéndote mi historia porque necesitaba desahogarme. Gracias por leerme, Ruth, y por hacer que tantas personas sientan que no están solas con sus problemas. Un abrazo de Anónima. Un abrazo de vuelta.